El año está llegando a su final y Lourdes Sánchez lo cerrará con dos enemigas menos. La bailarina se había amigado con Pampita en la gala de la revista Gente, después de mantener escandalosos cruces en la TV. Y en la misma semana, Ángel Debrito contó en Twitter que Lourdes firmó la paz con Marcela Feudale, la histórica locutora de Show, Smats, con quien este año intercambiaron fuertes comentarios. Se amigaron a roba Marcela Feudale y a roba Lourdes Sánchez-Hoc, escribió el periodista, junto a una foto de las protagonistas, abrazadas, durante el ida y vuelta de declaraciones. Lourdes había acusado a Marcela de «mentirosa» por afirmar que le había dicho «ameba» a Sol Pérez, algo que la animadora infantil negó. Y en Twitter Feudale llegó a decirle a Sánchez «haceme el favor de volver al serpentario», desesperada por la tele. Pero todo eso quedó atrás. Lo pasado, pisado.